Gracias a Byron David que ha estado por aquí trabajando con nuestro equipo de sonido, que hoy no nos ha dado problema. Byron, todo está junto a Daniel haciendo lo que nunca se ha hecho, ¿verdad? Miren, un ex agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas explicó en el programa de investigación, la verdad a fondo, que se transmite por acá, por este canal. Él hablaba cómo ponían drogas a ciudadanos, los de la DCD, le ponían drogas, los apresaban y entonces cobraban para dejarlos libres, libres. Así es la cosa. Kirsiz Díaz nos tiene la historia. Vaya a trabajar para allá, vaya a grabar para allá. El modus operandi se repite en cada caso que recibimos. Oficiales que ponen drogas y privan a ciudadanos de su libertad a cambio de un propósito. Dinero. Yo tengo 32 años, comichado. ¿Usted nunca se ha dedicado? No, vos lo sabes. Pueblo de Macorí lo sabe, San Pedro entero lo sabe, que pregunte. ¿Qué sacrificios tuvieron que hacer ustedes para buscar ese dinero? Me importa que una casita que dura 30 años, mamá, que está juntando, y me importa que cada vez nuevo. Hay una pandilla en San Pedro de Macorí, asociación de malhechores, que se llama el DICAN y la DNCD. Están dañando la juventud en San Pedro de Macorí. Y nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, no lo vamos a permitir. Nosotros ya nos hemos reunido con el doctor Manuel María Mercedes. Nosotros estamos pidiendo que sean sacadas la dotación completa del Departamento de la DNCD y del DICAN de San Pedro de Macorí. José Abraham Vizcaíno González tiene el expediente judicial número 4020-2019. Nos relata que es una de las víctimas del agente de la DNCD, el cabo Adán Maurito Rodríguez Pichardo, a quien acusa de colocarle droga en su residencia, por lo que desde hace seis meses guarda prisión en la cárcel de La Victoria. Porque cuando ellos entraron a mi casa, ellos entran con la balanza en la mano, a ellos no les importó nada, que yo vea la cosa que ellos la están poniendo, nada a ellos no les importó. Porque yo cogí mi celular para grabar y me lo arrebataron de la mano. Entonces, ¿cómo yo pruebo eso? Con un fecal, como a mí me lo hicieron en la barbería, así mi mito me lo hicieron a mí. Las denuncias de las supuestas extorsiones por parte de agentes de la policía y la DNCD coinciden con el sistema que explica este exagente, quien nos mostró papeles de que hasta hace dos años perteneció a estas instituciones. ¿Dónde usted pertenecía? ¿Se llegó a hacer eso? Opro muchísimas veces, muchísimas veces se hacía eso. ¿Pero cuál es el objetivo de hacerlo? El objetivo de hacerlo es cuando usted está, vamos a decir, ponemos, yo me le tiré a dos hombres, a dos muchachos, no le encuentro nada. Y veo la cosa que se le está poniendo difícil, yo le pongo droga y allá significa que fue con droga que se le agarró. Ahí es el negocio de ellos, ahí es el negocio de ellos. Según dice, en esta práctica en donde un oficial puede ganar hasta 20 mil pesos a la semana, participan agentes desde el rango más bajo hasta el más alto. Kirsis Díaz, CDN. Ay Dios mío, ay Dios mío, padre mío. Vámonos con la trivia, ¿cómo queda, en su opinión, la imagen de la Dirección Nacional de Control de Drogas ante la población cuando hasta sus exagentes admiten que ponían drogas a ciudadanos, los apresaban y cobraban por su libertad? Mire ahí, mire ahí la trivia, mire ahí la trivia, ¿eh? Vamos a ver, para que la lean, por favor, léala la trivia, mírelo. Tírele foto con su celular, tírele y divulguela, divulguela. Muchas gracias, doña Mercedes, que nos trajo una agüita por acá. Vamos a ver, 809-683-8785, 809-683-8786. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, feliz Vitorino. ¿Quién nos habla y de dónde? Le hablo a la señora Mireia, desde la Jarabacoa. Tengo para decirle que nada más no es en San Pedro de Macorí. Quiero que sepas que la Fiscalía de la Romana está podrida totalmente de arriba abajo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué lo dice, mi querida? Porque allá pasó un caso hace tres meses en un hotel ahí que hubo un muerto. Y hay dos muchachos que tienen presos, ya tienen tres meses. Y el viernes fue que tomaron medida de cohesión el viernes, el viernes pasado. A ellos lo acusan de participar de la muerte de un hombre, de un muchacho que se murió ahí. Eso no es así. No quieren aplicar, ver los videos. Los videos están claritos lo que pasó. Bueno. Llámeme esta noche a las 11 para que me dé más detalles. Más detalles. ¡Hola, buenas! Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Yo soy Cior Dalisa Núñez, estoy en la urbanización OIC de Santo Domingo Este. Adelante con su opinión. Mira, yo estoy totalmente indignada porque no puede ser posible que uno se puso a parir para rastreros y sinvergüenza. Donde yo pensaba que en pleno siglo XXI, que un hijo de su madre le haga eso a la juventud de este país. Pero eso es grave. Sí, sí. Eso es grave. Eso es grave. Y en pleno... Yo no tengo palabras... Yo puedo imaginarme la indignación que tiene usted. Pero es que yo no lo dijeron eso. Sí, sí. Usted sabe con el dolor que una mujer pare un hijo para que un rastrero... No hay la formación que le da. Con la formación que uno le dio a sus hijos. Gracias a Dios que a mí no me ha pasado eso. Pero yo no sé con qué a mí me coja. Porque es que me pongo loca, loca, loca a rematar. Me pongo peor que cuando llegan los recibos de la luz a mi casa. Sí. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. No me recuerde ese momento tan difícil. El de la luz. Ay, Dios mío. Seguimos, seguimos, seguimos. Buenas. Buenas, Feli. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Le habla Juana desde aquí, de los minas. ¿Quién se va a morir, Juana? Feli. ¿Qué? ¿Quién se va a...? Juana. Yo quiero decir porque yo quiero decirle algo. Que en realidad usted me ve cruzar porque yo sé que siempre tenemos que hablar algo de la trivia. Pero yo lo que quería es que usted me ponga el teléfono para mandarle por WhatsApp cómo está mi casa y en la condición que está. Hágame ese favor, Feli. Que no es tan fácil a 75 años de perder una casa. Pero ya usted, ese caso lo tratamos aquí, doña Juana. Wilkin la atendió. Usted no se acuerda. Wilkin la atendió. El nieto mío quiere ponerlo por WhatsApp para mandarle la foto de que usted vea cómo está. Está bien. No cierre para que Jeffrey, que es nuestro director de cámara, coja su... que sabe mi número personal y se lo dé para que entonces me mande esas imágenes. Seguimos, seguimos. Ay, ay, ay. Salvador desde Barahona. Espérame, Salvador, porque sé que tú llamas por donde no es. Miren, en el sector San Carlos está con nosotros en sintonía. Emely Chanela Abreu. Ella está de fiesta de cumpleaños. Ay, pero... Ocho añitos, Emely. Y viendo el programa siempre es loca con este programa y por eso la felicitamos porque es una fiel televidente de Tu Opina CDN. Emely Chanela ahí en San Carlos, hija del capitán Edi Abreu y de la señora Yorfa Pérez. Emely Chanela, gracias por estar siempre conmigo con Tu Opina a pesar de tus ocho añitos. Será una niña, una joven bien informada. Y cuando grande tomarás las mejores decisiones. Dios te bendice y que cumplas diez veces esa misma edad. Hola, buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla y de dónde? Eh, don Dica. Sí, buenas. Te hablo de Villa Francisca. Sí, sí, dale, dale. Sí, fíjate, eso que están haciendo esta gente de la DNCD. Es una cultura de la República Dominicana. Recuerda también el gobierno de la República Dominicana, como mencionaba los políticos, después en el expediente. Es una total cultura. ¿Cómo queda la imagen de la DNCD ante la población frente a estos hechos? Imagínate, mi hijo. No, no. Eso es una vergüenza nacional. ¿Eh? Una vergüenza nacional. Una vergüenza nacional. Gracias por tu llamada. Ahí está. Una vergüenza nacional. ¿Aló? Sí, pásame al aire. Sí, estás al aire, estás al aire. Sí, fíjate. Adelante, adelante. Victorino, ¿cómo están ustedes, Santiago? Estamos bien, hombre. Victorino, ¿cómo están ustedes, Santiago? Dale, dale, tu opinión, tu opinión. Victorino, ¿por qué este presidente no toma nada con respecto a esa situación? De la DNCD no hace nada, como que los pobres son cucarachas, basura. Ay, sí, sí, gracias. Sí, así mismo es. Tienen a la gente como... Nelson Medina, de Los Alcarrizos. Adelante, Nelson, adelante. Dios la bendiga, Pélix, y a todos los oyentes que nos escuchan. ¿Cómo queda la imagen de la DNCD frente a la población con estas denuncias de sus propios ex agentes? Gente que salían en operativos a sembrar drogas, según testimonios de ellos mismos. Esa gente no nos interesa su imagen, Pélix Victorino. Pero es una vergüenza, como acaba de decir el oyente, el que habló ahorita, y es una vergüenza. Pero para ellos no, a ellos no le interesa la imagen, porque si una serie de cosas que están pasando en este bendito país, y realmente lo que dirigen en este país, comenzando con nuestro presidente, que es el promotor principal, debería de tomar casa en el asunto de todo lo que está sucediendo, porque no es el último caso. En casi todos los departamentos aquí hay problema, hay corrupción en donde sea. Entonces ellos son un temutito al mecanismo de eso, eso no es un problema de ahora. Eso realmente, lamentablemente, tenemos un problema en este país y nadie dice nada. Todo el mundo hace lo que le dé la gana y no le preocupa la situación que está pasando en el país. Gracias. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Ahí está. Seguimos, seguimos. Gracias, Nelson Medina de O'Alcarricho. Seguimos, 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 seguimos. Una vergüenza. Buenas. Buenas, buena tarde. Adelante. Sí, es Sandy Burgos, de San Francisco de Macorís, me está llamando, es Félix Vitorino. ¿Cómo está el movimiento huelgario allá? Venga. Positivo, positivo, han apoyado mucho la huelga, aquí está todo cerrado, pero quiero hablar del caso de la droga. Ay, sí, sí, dígame, dígame, dígame. Yo, a mí me pusieron droga en el 2016 y a mí también, yo también, a mí me pusieron droga en el 2016. ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? Es que 41 gramos me pusieron de cocaína, pero cuando me llevaron, me pusieron droga, pero sin fiscales, pero yo fui al programa donde al día, y denuncié eso, pero ellos no pusieron el asunto y me dieron cinco años, de los cinco años ya peleé el caso y me tumbaron y estoy peleando el caso con un año que me dieron, pero yo nunca vendió droga, yo nunca vendió droga. ¿Quién te puso? ¿Cuál fue la gente que te puso la droga? ¿Cómo se llama? José Herrera, José Herrera, José Herrera, José Herrera, de aquí, de San Francisco de Macorís, área, área Carecrimen. ¿Oye, Carecrimen? ¿Qué apuntó? Carecrimen, Carecrimen y José Herrera. ¿Y cómo? ¿Y cómo tu prueba que fue puesta esa droga, eh? Ah, porque yo nunca, yo nunca, yo nunca he vendido droga, incluso a él me estaba pidiendo la llamada para irme para España y, 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 y no puedo ahora viajar porque tengo un año de prisión y estoy peleando el caso. Ay, ay, ay. Yo nunca, yo, yo, yo nunca he vendido droga, entonces no puedo sacar ni que estaba de buena conducta ni nada de eso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre correcto? Sandy Burgo. Entonces tú estás peleando el caso todavía, estás peleando el caso. Sí, estoy peleando el caso. Sí, cómo no. Llámame esta noche a las 11 también. Doctor Félix Rodríguez, adelante. Buenas tardes, pueblo dominicano. Buenas tardes, Félix. Adelante. Félix, cuando los de arriba se cojompen, ¿qué pasa con los de abajo? Oh, pero venga acá. Pero dicen, si los de arriba lo hacen, ¿qué no haremos nosotros? Entonces, esos cinco agentes, si lo cancelan, si los cancelan, ellos van a... No van a revelar los que hacen sus superiores. Es decir, que van a hacer la práctica tradicional perversa, de trasladarlo de un sitio a otro para que sigan cometiendo las mismas fechorías. Es lo que decía el doctor César Ramos, cuando el funcionario de arriba roba, el de abajo también lo hace. Así mismo es. Y cuando el de arriba no roba, no le permite al de abajo que lo haga. Así es. Agradecido. Agradecido. Regresamos de inmediato. Bien, ya esta es la parte final del programa y nos la dedicamos a las redes sociales. Nos vamos a las redes. John desde Aso, ahí dice que esa gente no ha servido nunca. Ya, 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 que no es en San Pedro nada más, que es todo el país. Es, ay, Isabel desde el Seib, a Elías desde la provincia, hermanas Mirabal, Elías, productor radial, vas a, repórtanos, danos una breve, un breve informe de lo que pasa por allá, por tu ciudad. Buenas tardes, buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes a todo lo que es la República Dominicana. Esta mañana, a eso de las 11 con 20 minutos, estuvimos rodando por todo lo que son los barrios de la parte alta del municipio de San Pedro, por El Matadero, por Vietnam, por Los Mangos, por San Antonio, y se mantenía una tensa calma, algunos neumáticos encendidos, policías y militares apostados en las esquinas. Sin embargo, cuando estábamos haciendo nuestro programa en vivo, en Rincón de Elías por Facebook Live, nos llama uno de nuestros corresponsales de San Pedro, Francisco Pichardo, y nos informa que en el sector de Rabo Duro y en el sector del Chucho de San Pedro, se estaba significando un enfrentamiento a tiros entre manifestantes y miembros de la uniformada, que duró alrededor de 25 minutos y tuvo el saldo de un joven civil herido, el cual iba pasando por el sector y recibió un impacto de bala en uno de sus brazos. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento del llamado a paro. Esta mañana, el paro se cumplía un 65% ya para esta tarde. Podemos decir que el paro se cumple entre un 85% a un 90%. Repíteme la llamada esta noche a las 11, ¿me hace el favor? Perfecto. Con nuevos ingredientes, por favor. Agradecido de don Elías, desde la provincia de Ramanas, Mirabal, municipio Salcedo. Decía Isabel, desde el Seibo, don Fili, buenas tardes, no sé si se habrá dado cuenta ante el Ministerio de Educación y la ADP. La ADP se opone a que comience el año escolar hasta que el Ministerio no revise los concursantes que quedaron, no acorde. Ahí está. Sí, creo que hay un liito, sí, entre ambas instituciones, sí. Ahí sí. Esa gente no es tan fácil. José Carrió, muchas gracias. Julio César Valentín. Ay, ¿vieron el video donde Julio César Valentín va uno de la gente de Abel a provocarlo? A decirle que sé yo qué, que sé yo cuándo. A los primeros Julio César Valentín le dice cuá, 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 y se ríe. Pero después el hombre insiste, como al ver como que Julio César no le hace coro. Insiste, entonces lo provoca. Y ahí se armó, señores, se armó. Agarraron a ese y lo sacaron de este tamaño. De este tamaño, ya ustedes saben. Por atrás, por el pantalón. Lo agarraron. Miren, Willy Mendoza de Monteplata, muchas gracias. Chago de los Guayacanes. Vamos a ver, Marisa de Finlandia, gracias por la sintonía. Gerardo Marte, Guillermo de Santo Domingo. Dionisio Parra, gracias. ¿Desde dónde? No me dice, no me dice de dónde me habla Dionisio Parra. Mayelin, muchas gracias. Yanil que desea, dice, yo tengo luz 24 horas en Padre de las Casas. A ella no le importa la huelga, porque ella tiene luz 24 horas. Le da lo mismo que si va o se lo lleve el diablo, en huelga y en apagones. Porque ella tiene su luz 24 horas. Eso fue lo que es, ¿verdad? Tejada Brito, de Villa González, dice que fue un éxito. Me dice Tejada Villa González, fue un éxito en Villa González. Isabel, Israel Monegro, gracias por estar con nosotros. Estela de la Romana, muchas gracias. Ah, miren, el exgeneral Candelier desmiente categóricamente la denuncia hecha en un programa de radio en la mañana de hoy, donde todo parece a un ex empleado del indicado del club, que según informaciones del club Naco, se inventó la misma historia hace cuatro años. Esa fue la denuncia, digo, de la respuesta de Juan Carlos Sánchez, que desmiente que personeros lo agredieran y lo sodomizaran y le mocharan una pierna y todas esas cosas. Déjame publicar esto por Twitter, donde yo también reproduje la denuncia. Nos vemos a las 11 de esta noche, amigos y amigas televidentes.